Flor y Canto presenta El Santo Obispo, Dio XI, lo calificó como un hombre al cual casi nadie o solo pocos de cuantos han vivido desde el inicio del género humano hasta hoy se les puede comparar. San Agustín en su libro Las Confesiones puntualizó, Oh eterna verdad, verdadera calidad y cara eternidad, tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche, y cuando te conocí por vez primera, fuiste tú quien me elevó hacia ti, para hacerme ver que había algo que ver, que yo no era aún capaz de verlo, y fortaleciste la debilidad de mi mirada, irradiando con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de temor, y me di cuenta de la gran distancia que me separaba de ti, por la gran desemejanza que hay entre tú y yo, como si oyera tu voz, que me decía desde arriba, soy alimento de adulto, crece y podrás comerme, y no me transformarás en sustancia tuya, como sucede con la comida corporal, sino que tú te transformarás en mí. Flori canto Flori canto Gracias por ver el video